¿Qué coge? Mike, la verdad es que no me provoca ver la sala completa de Star Wars. ¿Estás hablando en serio? Sí, son seis discos, ¿no? Ah, Diego. Ah. ¿Puedes abrir tú? Es que de repente es mi mamá y la verdad es que no... no quiero verla. Le dices que no estoy, es bien simple. ¿Qué? No, no me pides. ¡Ah, por favor! No se pica. ¡Por favor! Ya, está bien, yo voy. Primero no puede ver Star Wars y ahora no quiere ser la puerta. Ya, ya voy. ¡Sorpresa! Gracias, gracias. ¿Se puede saber qué es esto? Escúchame, escúchame. ¿Cómo hoy vamos a permitir que mi futuro sobrino no tenga una despedida de soltero como se debe? ¡No, no, no! ¿Qué tal? ¿Tú sabías de esto y no me viste así? Los muchachos me convencieron. Un poco de sana diversión antes del matrimonio. No le cae mal a nadie. Ah, no, no, no. Es verdad, es verdad. Señor Lucho, me sorprende verlo usted también acá. Ah, no, que quede claro que si estoy aquí es para evitar que se comentan excesos. Ah, ¿qué excesos? Tú sabes a qué me refiero, ¿no? No le dan ni idea de qué excesos habla. ¡Ay, campeón, no, cuñadito! ¡Ey, sí, sí! Ah, no, 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 no. ¿Y por qué mandas a Johnny al rincón? Porque Johnny no está preparado para lo que va a suceder esta noche. Me parece que el que no está preparado eres tú, Luchito. Y eso Bueno, bueno, salud Porque Nicolás al fin pierde su sotería ¡Vamos! Y hoy se celebra como se debe Así es Nicolás, hoy día te juegas tu última pichanga Así es, porque después de hoy día ya no podrás Así es, así que hoy es el día de Nicolás Tienes que demostrar que eres todo un hombre ¡A campeonar! ¡Jóven Nicolás! Peter, por favor, no seas aguafiesta Los muchachos han preparado todo esto, no lo voy a decepcionar, ¿no? Peter, más bien te pido un poco de discreción, ¿sí? Es decir, no le cuentes a Fernanda Porque ella no va a entender ese tipo de cosas Bueno, me callo porque soy un lacayo Pero ni crean que yo voy a participar en esto ¡Ya, ya, ya! ¡Pita! ¡No seas aguado! Si no vas a participar, ¿para qué viniste? Vine porque Porque es la despedida del joven Nicolás Y yo lo quiero como si fuera mi hijo Pero ni crean que yo voy a entrar a estas cosas ¡Pita, por favor, hazlo por mí! ¡Vamos, pita! ¡Vamos, pita! ¡Vamos, pita! Está bien, está bien Voy a hacer el intento ¡Eh! ¡Venga, pita! Muchachos, muchachos Quiero confesarles algo Soy nuevo en estas lías Pero sé que con su apoyo Y su confianza Voy a lograr tener un buen desempeño ¡Este calichín! No te preocupes Eres mi hermano Y hoy día ¡Te vas a jugar un partidazo! ¡Eso! Un momento, un momento, un momento ¿De qué están hablando, ah? Papá, hoy es un día muy importante para mí Estás conmigo, ¿no? Hijo, yo estoy para ¡Apoyarte en todo! ¡Ah! ¡Eso! ¡Salud, salud! ¡Salud, salud! ¡Eso! ¡Eso, pariñol! ¡Eso! ¡Eso, gracias! ¡Muy bien, chico! ¡Eso! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¡Eso! ¡Gracias! ¡Ay! ¡Ah, no sé! ¡Qué bien que llegaste! ¡Tengo voy a faltar! Hace mucho tiempo que esperaba un momento como este ¡Ja, ja! ¡Bien, bien, bien! Ahora sí que empieza la fiesta ¿Qué estamos esperando? ¡Aja, espérense, espérense! ¡Y! Aquí está Y ¡Hola, Nico! Vine a festejar contigo No, pe, yo pensé que era una renuncia de hombres, ¿sabes? ¡Oh, soy bien hombre! ¿Qué te pasa? Atrevido Sí, y aquí Yo sé que tú eres hombre, pero es que a ti No importa Yo miro ¡Ah! ¡Ah! Ahí está, ahí está Ya Yo te lo voy a ganar, te lo voy a ganar Me hace ganar, pues ¿Sabes cuánta experiencia tengo en este juego? Cuatro ciclos enteros en la universidad Sin parar ¡Ya, ya, 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 ya mi turno! ¡Eh! ¡Ahora sí, hora de diversión! ¿Pero qué demonios te hacen jugando eso? ¿Avalles o chicas? ¿No es tu despedida de soltero? Yo pensé que había más ¿No te dijeron que era un campeonato de play? No Ahora Miguel Hacho, ¿con qué país juegas? ¿Ya escogieron España? ¿España? No hay España, no hay España Lo siento chicas, todo ha sido una terrible confusión Chao Chao, nos vemos pronto Nos vemos pronto Señor, directo a su casa, por favor, ¿ya? Valeo Chao, chicas Ni modo España, España Vamos a campeonar España, España 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 Gracias por ver el video.